Recordamos que tiene un minuto y medio a partir de este momento. Quiero hablarte de este eje del tema más importante que es la educación. Nosotros construimos 108 escuelas y aseguramos 15.000 vacantes. Tenemos jornada extendida y prácticas educativas laborales. Ahora, la izquierda y kirchnerismo seguramente van a decir que es mano de obra barata. Para nosotros este es el camino para insertar a los chicos en el mundo del trabajo. Y lo vi en Toyota. Chicos que fueron a hacer las prácticas laborales el año pasado, este año habían conseguido un puesto de trabajo. Pero quiero seguir diciéndote los cambios históricos que hicimos en materia de desarrollo humano. Para nosotros hay una situación que es clara. Donde hay Estado no hay narcos. Por eso, donde hay Estado pusimos escuela, pusimos un ministerio, hay centro de salud, hay oferta cultural. Pudimos hacer que integrar el barrio 20, el barrio 31, el playón de Yacarita y el barrio Rodeo Bueno. Y seguramente vamos a seguir con el barrio 1114 y la Zabaleta. Pero también impulsamos desde la legislatura la ley de economía social y popular y la integración productiva. ¿Y qué generó eso? Que 56 empresas reales estén en barrios donde antes no se podía entrar. Y tengas 30% de sus trabajadores que son del barrio. Ese es el camino para salir adelante y ese es el camino para el progreso que queremos incorporar en la ciudad. Ahora le corresponde preguntar a...